Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Número 4 con B, así como han mantenido su posición y sumado el número 2 con sus dos proyectos respectivos Mapo de Soul 7 y B, Deluxe Edition, en el Global Album Sales, mientras que en la lista Global Digital Sales se posicionan como el número 10 con Dynamite siguiendo a Billie Eilish y DaBaby. En esta ocasión los surcoreanos se posicionan con Mapo de Soul 7 como el álbum más vendido en 2020 superando a The Weeknd. Hoy tras un año de estreno siguen en la cima de las listas más codiciadas. El mencionado disco contiene 20 temas, de los que se destaca en el sencillo ON con 20 millones de reproducciones. Por si fuera poco, la banda de BTS recibe su primera nominación en los premios Grammy en la categoría Mejor Duo Pop a Actuación Musical. De obtener este galardón se convertirán en el primer grupo de Kpop en ganar uno de estos reconocimientos, del cual no ha habido precedentes, y también dejaron sus expresiones. Estamos nerviosos y francamente no esperamos tanto ganar porque no queremos decepcionarnos, pues Lady Gaga, Taylor Beaver y todos los grandes nombres están nominados. Es como una montaña rusa que va y viene. En cuanto a su nominación en los Grammy 2021, los chicos han expresado, estamos nerviosos y de hecho francamente no esperamos tanto ganar porque no queremos decepcionarnos, pues Lady Gaga, Taylor Beaver y todos estos grandes nombres están nominados. Y ARMY celebra el sexto aniversario del primer mixtape del líder de BTS. El 11 de marzo del 2015 marca un día importante en la vida de BTS y de ARMY. Fue el día en el que Nam June lanzó el concepto y el póster de su primer mixtape en solitario titulado RM, publicado en SoundCloud por Beat Hit. El álbum consta de 11 canciones escritas por el mismo rapero y compositor. El mixtape fue el primer vistazo de muchas ARMY a la destreza de composición que poseía RM, conocido anteriormente como Rap Monster. Emociones crudas, pensamientos intensos y letras de autoidentificación conectaban muy bien con el fandom. Además de las increíbles letras, la audiencia también conoció el talento del rapero al mantener el ritmo, moverse y conocer su ritmo, rimas y tonos. Había colaborado con diferentes productores y cantantes para algunas de sus canciones y produjo una obra maestra del hip hop. Como líder de BTS, RM aún era joven en 2015. Las pistas hablaban principalmente de sus días más jóvenes, de no apegarse a los estereotipos, hacer su propio camino y una creciente pasión por el hip hop. El mixtape en sí mismo es un viaje completo, con un comienzo, un medio y un final. Aaron comienza hablando de su juventud en el fondo y se escucha una simple melodía de piano en voice. En la siguiente pista, Do You habló sobre las inseguridades y los que odian y en un coro monótono y adictivo, aconseja a la audiencia que rompa con las normas de la sociedad y haga lo que quiera. ¿Romper con las normas es bueno o malo? ¿Ustedes qué opinan? Las otras canciones llevan a sus fans a varias fases de la vida. Hasta el momento, el líder ya tiene 7 mixtapes y ha colaborado con artistas como Whale, Warren J, Gecko, Chris Galico, MFBTY, Fallot Boy, Tiger JK, Primaria, Hon y principales productores y compositores de la música de Linus X. Como BTS, RM tiene 160 canciones acreditadas ante la Asociación de Derechos de Autor de la Música de Corea. Y Bam Bam de GOT7 habla sobre cómo se mantiene en forma. En su último video de su canal de YouTube Bam Bam Space, el cantante llevó a los fanáticos detrás de cámara de una sesión de fotos para su nuevo sello, Sobre mantenerse en forma, Bam Bam expresó que no gana masa fácilmente, así que tengo que comer mucho, necesito suplementos, tengo que beber mucha proteína. En cuanto a la parte más difícil de ponerse en forma, afirmó, ponerse en forma lleva tanto tiempo, pero al revés, sucede en poco tiempo. Y agregó, recientemente he estado trabajando duro, así que estoy volviendo a mi antiguo yo, sin embargo todavía no he llegado a ese punto. Bam Bam ha firmado con Avis Company a principios de este mes. Y Rosé de Blackpink explica por qué todo su álbum en solitario está en inglés. Rosé recientemente reveló su álbum en solitario con la canción principal, Underground. Si bien su voz y sus imágenes son absolutamente innovadoras, guiño guiño, los fanáticos no pueden evitar preguntarse por qué todo el álbum estaba en inglés. No solo la canción principal está en inglés, su prelanzamiento, Gone, también fue en inglés. Mientras que los fanáticos han adivinado que se trata de entender al público más global, Rosé reveló la verdadera razón durante la rueda de prensa para Air. Rosé compartió que siente que cada canción tiene el idioma que más se adapta, con el fin de elevar el nivel de integridad de sus canciones. Sintió que se adaptaría más el inglés, aunque Rosé le preocupa que a los fans les pueda lastimar que no esté en coreano. Su primera prioridad es ofrecer una canción satisfactoria con un alto nivel de integridad. Y BTS una vez compartió lo que ha cambiado y lo que no desde su debut. En una entrevista con el programa New Night con KBS, BTS recordó el pasado y habló sobre cómo sus vidas han cambiado desde que alcanzaron el estrellato mundial. El presentador abordó la pregunta sobre sus dificultades pasadas. Escuché que también pasaste por momentos difíciles en los primeros días. Jin estuvo de acuerdo y compartió una historia divertida que ocurrió muchas veces en su dormitorio. Hubo momentos que tuvimos que atrapar moscas de la fruta con la aspiradora porque una banana se estropeó en el dormitorio y había demasiadas moscas de la fruta. En una nota más seria reveló que hubo momentos en que la única comida que tenían eran pechugas de pollo. Los sacrificios que tuvieron que soportar en el pasado les hicieron apreciar los buenos días que tienen ahora. A veces solo comíamos pechuga de pollo, pero me siento afortunado de tener buenos resultados ahora. Cuando se le preguntó qué había cambiado desde entonces, Jin compartió con entusiasmo que ahora puede comer lo que quiera. Cuando no tuvimos suficientes ganancias teníamos límites para lo que podíamos comer, pero ahora puedo comer lo que quiero. Si quiero comer dos trozos de carne de res, puedo hacerlo. Jimin por otro lado apreció cuando más relajado se siente. Me sentía más relajado en ese entonces. Parecía impaciente y obstinado, pero ahora estoy más relajado. Por otro lado, muchas cosas aún no han cambiado para los chicos. Jungkook notó que sus sentimientos hacia ARMY no han cambiado en absoluto. Nuestras miradas y personalidades han cambiado y se han suavizado. Pero una cosa que no ha cambiado es cómo nos sentimos acerca de nuestros fans, nuestras actitudes hacia la música y nuestra sinceridad, dijo Jungkook. BTS puede ser uno de los artistas más grandes del mundo ahora, pero la fama no ha disminuido su humildad y gratitud en absoluto. Y Jin reveló un spoiler de la presentación de los premios Grammy de BTS. El rey de los spoilers, Jin, le está dando a la gente lo que quieren. Una pista sobre la próxima actuación de BTS en los premios Grammy 2021. El 14 de marzo BTS traerá fuego y encenderá la noche de los Grammy. Su sencillo Dynamite que ha batido récords está nominado a la mejor interpretación de grupo o dúo pop. En una entrevista con Radio.com, Jin soltó un pequeño spoiler sobre lo que BTS está planeando. Creo que puedo estropear un poco, dijo. Siempre estamos en todas partes. Y en cualquier lugar con ARMY. Creo que puedo dar tanto. Los miembros se burlaron de Jin por decir esto a RM en lugar de a la cámara. Pero él no pudo evitarlo. Se avergüenza fácilmente. Por cierto, recuerda que hoy estaremos viendo la presentación de los chicos de BTS en el concierto de los Grammy. En mi Twitch, twitch.tv diagonal Corea y Mas. Y también recuerda que el domingo estaremos viendo los Grammy a las 7pm en mi canal de YouTube principal Corea y Mas. Y artista captura la belleza de V de BTS a través de pinturas de acuarela. Parece que V tiene un aspecto visual para convertirse en la musa de un artista. Como una pintura de acuarela que ha ganado bastante atención por su realismo y belleza. El artista Jung Hyun Sung reveló dos pinturas del miembro de BTS en sus redes sociales. Incluso subió un video a YouTube que muestra el proceso de completar esta obra. Y los espectadores han expresado su admiración por la capacidad de este artista para capturar perfectamente todos los rasgos atractivos del rostro de V. Incluso sus ojos grandes, su nariz afilada y el párpado doble más aparente en uno de sus ojos. La expresión sutil que Jung Hyun Sung eligió para pintar también fue felicitada. Ya que dejó una impresión persistente en quienes aprecian la pieza. La segunda pintura que fue hecha para su hija muestra el perfil de V y tiene una atmósfera más dulce debido a su apariencia de muñeco. Vi ha mencionado antes que ha recibido inspiración musical al apreciar su arte favorito y parece que él también es una inspiración para otros. Bueno esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, denle like y si llegamos a 500 likes posiblemente publique otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añoo!